Las lluvias acompañadas con vientos que azotaron en las últimas horas a la capital dejaron sin techo al menos 20 viviendas ubicadas en Ciudad Madrid y Quebrada Onda en el Valle de Amarateca. Mire, fue como un huracán, al mismo tiempo se hacía como que era remolino y entonces empezó, pero los techos se los llevó de un solo. No dio tiempo pues a nada, sino que cuando menos acordamos ya los techos iban volando. ¿Qué estaban haciendo ustedes cuando pasó? No, estábamos adentro, vi que no haciendo nada porque miramos que venía el agua, entonces nos empezamos a preparar para que no, a ver dónde se iba a mojar o que si hacía viento iba a meterse adentro, pero nunca nos imaginamos esto. Los pobladores de las zonas claman por ayuda por parte del alcalde Jorge Aldana y de la presidenta Xiumara Castro. Se vino el agua con bastante viento, como tornado, ¿verdad? Y fue de segundos, cuatro ráfagas y se levantaron los techos. Ahora bien, ¿qué están solicitando ustedes? Bueno, a don Jorge Aldana, ¿verdad? Que por favor nos trate de ayudarnos, ¿verdad? Porque la verdad que todos los techos, el zinc se partió por la mitad, las reglas, las vigas, todo se despedazó como ya pudieron ver ustedes, ¿verdad? Están sorprendidos porque nunca ha llovido y además con un tremendo aire alací nunca lo esperaba. Lo primero que hicieron ustedes es protegerse. Proteger la familia, proteger la familia, los demás, lo material pues no importaba en ese momento, importaba a la familia. Ahora bien, ¿ustedes están solicitando un apoyo a las autoridades? Pues que correspondientes que sí los pueden apoyar porque en el caso de nosotros quedamos sin láminas y la madera ya estaba vencida, entonces le acabó de moler el aire pues. ¿A quién le haría el llamado? ¿Usted como hondureño? Ajá, ¿al al alcalde y a la presidenta? Porque son los que están a cargo de nosotros pues. Algo que nos ayude con el techo, con láminas, con cualquier cosa. ¿Complicado? ¿Nunca había pasado esto acá? No, bueno a mi mami la primera vez y se le fue pero a nadie le ayudó. ¿Están sorprendidos ustedes con esto? Sí. ¿Y en pleno verano lluvia y combinado con viento? Sí, porque es primera vez que pasa esto. Se prevé por parte de Senaos que las lluvias regresarán para este próximo jueves y viernes, lo que pone en alarma aún más a los pobladores de estos lugares que temen por sus vidas al no tener un respaldo ya que actualmente están solos. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez.